Hola amigos, ustedes se preguntarán de qué es este gran video una vez más, pero este video no estoy otra vez sola, como siempre, no, nunca estoy sola. Estoy con el viejito, el día de hoy venimos a contarles unas cosillas, venimos a contarles... Un video polémico. Venimos a contarles nuestra gran historia, ahora sí bien contada por ambos, pero vamos a ir a un lugar donde ponen... Bueno, venden como cositas de cámara, porque ya no puedo la cámara, yo ya me está doliendo el brazo y no la voy a tener todo el video así, entonces vamos a ir a comprarlo para ponerlos como aquí o algo así. ¿Y si lo dejas ahí no se ve bien? ¿Ahí? Pues por el momento ahí los vamos a dejar, amigos. No. Amigos, ya tenemos una gran... Producción. Producción, compramos unas lamparitas. Es que aquí en Monsatlán anochece súper rápido, son las 5 de la tarde y ya está oscurísimo, como si fueran las 12. No sé, amigos, este video lo hemos grabado 788 veces y nunca sale, que está maldito, todos decimos y ahorita nos sentimos como apagados, yo me siento como desparramada así toda... Es una señal. Y yo, pero no, estoy segura que este video va a salir esta vez. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿cómo te diste cuenta que yo te gustaba? Yo creo, como eres muy hermosa, o sea, la neta sí dije... Obviamente no estaba enamorado de ti, pero sí me gustabas mucho porque no te conocía. Y físicamente, no sé por qué yo decía, se ve que es bien mamoncísima, pero mal, mal, mal. ¿Y no preguntabas a gente de qué? Sí, pues ya te he dicho, o sea que le preguntaba y me decía... ¿Qué? Pues eran... no había a quién más. ¿Sabes qué le digo? Que yo era una persona como materialista. Me decía, le tienes que regalar bolsas. Y yo, ay... Es que físicamente me gustabas muchísimo, pero... Ah, me gustaba. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Únicamente, sí, estoy hablando, en ese tiempo me gustabas muchísimo. Pero como no conocía tu personalidad, me daba un poquito de miedo porque me hacías que parecías mal. A lo Rubí, a lo Teresa. Y yo decía, ¿cómo será ella? Y como no tenemos nada, ningún amigo en común, me dijo, no, pues le tienes que comprar bolsas. Y yo, ¿qué? ¿Bolsas? O sea, bolsa de marca. Y me dijo, sí, si la quieres conquistar. Y la neta, en ese momento te me caíste del pedestal. ¿De verdad? La persona esa que te dijo eso, principalmente, yo solo iba a una cosa con esa persona, pues. No era como que estaba en mi día a día. Y esa persona era la que me decía, tú tienes que conseguirte un sugar. Tú tienes que conseguirte un sugar. A mí toda mi vida, toda mi vida me han dicho eso de que... Y yo, ¿qué pido? No voy a estar con alguien por dinero, ¿sabes? Siempre lo he dicho yo. Pero yo... Y ahorita que me conoces, lo sabes. No, no, sí. Pero yo creo que lo decía más porque tenía la misma percepción. Que yo. Pero siento, bueno... Es que como físicamente te ves como muy perrita. Y lamentablemente estamos acostumbrados aquí en Sinaloa que las morras perritas son así. Materialistas. Materialistas. No, pero no soy una persona materialista, chicos. Y así, o sea, pero físicamente, o sea, me gustas mucho antes de que te vayas por ahí, pero me gustabas mucho. O sea, yéndome a ese tiempo decían, man, es que hermosa, es perfecta. Y ya. Y yo, a ti. Tú a mí. Es que, miren, yo les voy a decir algo, plebes. Yo al Mario me caía bien gordo. Yo les voy a decir la neta, a mí el Mario se me hacía la persona más creída y repugnante del mundo. Cuando no eres realmente creída. Sí soy. No. O sea, se me hacía muy creído, creído. Y yo decía, qué pedo con este morro. ¿Pero por qué creído? O sea... Porque es que te miras muy creído, persona que no te conoce y te ve por fuera, puede, no habla contigo. O sea, no hablas con alguien, la gente va a decir, qué pedo con él, creído. Sí me veo creído, Nayar. Sí. Tú eres muy creído. Y tú también te ves muy creída. Yo también me veo muy creída y sangrona. Pero realmente no somos así. Si vienes y nos hablas, ya vas a decir, ah, no, pues. Pero yo a él, como yo no le hablaba, ni podía hablarle, a mí se me hace una persona creídísima y sangroncísima, pues. Y nunca había tenido el de este de hablar con él. Y a mí me decían, ay, es buena onda. Y yo como de que, ah, ok. Y a mí, un día, ¿quién me dijo? Alguien me dijo, oye, eres crush del Mario Barrón. Yo le fui y le metí a alguien, a la quién. Le fui y le metí a mi hermana y me dijo, ay, qué. Y yo, ajá. Hace machín, machín. Yo me acuerdo de eso. Y ya después de eso pasó mucho tiempo y ya no supe nada. Y la neta, no me acordaba de tu existencia hasta un día. Yo. Hasta un día que yo empecé a la salidera, plebes. Yo empecé a la salidera, empecé a querer salir, a conocer y así, a todo eso. Y a mí me tocó ver al Mario. Ya teníamos ahí una amiga en común. ¿Qué era? Bueno, no era mi amiga, era mi conocida, pero era la que era amiga de mi prima. Y al Mario, él se llevaba con mi prima. Y pues, normal, ¿no? Un día yo voy al antro. Ay, no, espérate. Es que ya me estoy cortando machín el tema. Bueno, ya me había tocado. Ahorita vamos a ir a explicar cómo nos empezamos a ver y así, ¿no? Ahorita yo les voy a decir, yo al Mario me gustó porque lo conocí por primera vez bien. Ya no simplemente de vista, ya de que hablamos en privé. Y en un reel en mi Instagram lo conté eso. Se los voy a dejar por aquí por si quieren ir a verlo. Y bueno, pues ya estoy contando, ¿verdad? Pero de todos no les voy a seguir. Yo lo vi ahí a él y pues me gustó. O sea, dije, ay, qué guapo muchacho. Qué guapo señor, perdón. Qué agradable. Qué agradable. Un viejito abrazable. Bueno, eso es lo que nosotros pensábamos de nosotros mismos. Él pensaba que yo era una materialista y yo pensaba que era un sangrón. Bueno, después, la neta, yo estaba traumado con ella. O sea, en ese tiempo yo solo pensaba, no sé cuándo, no sé dónde, pero les juro. Y a todo el mundo a quien se me cruzaba, a todos los que vivían conmigo, yo le decía, oh, me gusta esta morra. O sea, a ver, deja que me la tope y ya no la voy a soltar. Se crema ching, qué pedo. No, 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 pero era la verdad. O sea, era por otros amigos en común. Me entero que aquí tiene novio. Y yo decía, a la verga, o sea, qué pedo tiene novio. Pero eso sí, a persona que me cruzaba, persona con la que convivía y persona con la que salía, a todas las personas le decía, me gusta la Stephanie. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y todo el mundo, neta, jamás te va a hacer caso. Nunca, no hay manera de no sé qué. Y yo en el fondo decía, sí me va a hacer caso. ¿Cuándo fue la primera vez que nos vimos? En persona. En persona. No fue en la fiesta de la Meli. Ah, sí, fue en la fiesta de la Meli. Yo estaba en un bar aquí en Mazatlán. Cuando recibo un mensaje del Edwin Mendoza, tengo bien claro, aquí estoy en una fiesta, en la fiesta de la Meli Panda, y aquí está tu ruca. Así me puso. Entonces yo dije, ¿quién? La neta dije, ¿quién, güey? Pues es que de tantas que te gustaban. ¿Cuál de tantas? Sino que se me hizo raro que él me lo dijera así, pues. Yo pensé que iba a decir de alguien con quien me peleé o no sé, algo así. Y ya me dijo... Pop, mis tipos de escapatoria. Entonces me dijo, la Stephanie. En ese momento, la neta, pedí la cuenta y llegué en menos de un minuto. Pues estaba con su novio, lamentablemente. Bueno, ahí me toca la mí. Me toca la mí. Me toca la mí. Ahí me toca la mí. Yo llego a la fiesta de la Meli Panda, era su cumpleaños, y yo la verdad no iba a ir, pero no quería quedar mal con ella, porque yo soy una persona que se me olvidan las cosas, y no quería quedar mal con ella. Entonces fui, y ahí estábamos. Estabamos, yo andaba platicando ahí con Lamont, y estuvimos un ratito ahí platicando, y de repente veo una bola de cholos entrando por un pasillo, y nos van a saltar, ¡corre! Es que en ese tiempo era muy cholo también. El Mario se creía ir a... Se creía Santa Fe Clan, bebé. No, no tanto. El más Santa Fe Clan, con el pantalón, se le veían las nalgas, los calzones. Muy feitzoso. Y nosotros estábamos como en una bolita. Yo estaba con Lamont, estaba el Edwin, y estábamos todos pues en bolita platicando. La Meli. Y la Meli. Y el Mario llega con todo su grupo, y saluda a todos, hasta a mi expareja. A todos, hasta la muchacha que venía conmigo, a todos, a todos, a todos, y a mí no me saludó. Y yo, mis rumores eran, mis de estos eran ciertos. Es bien sangrón. Pero es que ahí la gente me va a entender el por qué no la saludé. No, pero por respeto, o sea, ¿tú crees? Así hubieras estado, con quien sea, no voy a decir, con quien sea, y me hubiera tocado topar. Yo saludo por respeto, por education. Hola, o mucho gusto. Pero es que te ves tan sangrona, que uno cree, dije, no mames, después de todos los pedos que he tenido ahí, capaz si me deja con el saludo, y qué vergüenza que me deje, que me deje con el saludo, o con la mano estirada en frente de todos ellos. Pero también, la neta lo hice, porque dije, todo el mundo le ha de aplaudir todo, pues yo le voy a dar un golpe de realidad. Bueno, llegué y la verdad, el no saludarte fue a propósito, la neta. Ah, ok, entonces, fue a propósito. Bueno, ya yo solo dije eso, y ya, bebé. Yo seguí en mi rollo, de ahí nos pasamos, porque estaba como medio, ya no había alcohol, algo así, ¿no? En la fiesta de la Meli, decidieron pasarse todos a Privé. Le pedí permiso a mi mamá, pero no le pedí que para Privé, le hablamos yo y la Mon, a mi mamá, y le pedimos permiso, de que, ay, vamos a ir a Vista de Palma, que es un barecito. Mi mamá, si está bien, y yo en Privé, y yo en Privé, bien a gusto. Obviamente, también me fui a Privé, pero no era como, yo no era parte del plan de ellos, pues, pero dije, no, es que aquí tiene que ser, pues, o sea, y la neta, sí me sentía mal, porque tenía novio, porque yo nunca había hecho eso. Entonces, me voy a Privé, pero, como que todos los invitados de la Meli, estaban como en el centro, o sea, como en la pista, con sus mesas y todo eso, y yo pedí una como atrás de ustedes, entonces, yo ahí te estaba viendo, y le hablé a la amiga que teníamos en común, que no andaba en la fiesta, pues, ella estaba en el mismo bar, que yo estaba al principio, antes de irme a la fiesta de la Meli Panda, y le digo, vente, ya, ¿qué para esto? Esta amiga, me decía, como, no sé si, si por muy buena onda, me decía que era de sus mejores amigas, pero, ahorita me cuenta que no eran tan amigas, que sí eran conocidas, pero no eran amigas de enviarse mensaje, y todo eso, entonces, yo estando ahí en Privé, le digo a ella, no sé, pero, pero, jálate, o quédate ahí con ella, o lo que sea, ¿para qué? Para hacer como una conexión, o un vínculo, y ya, creo que te fuiste Tempra, no me acuerdo. Sí, nunca duraba nada, porque no me daban permiso. Después, yo era muy amigo de su tía, la mamá de Nicole, y ya me dijeron, no, estaba con mis amigos en Privé, a lo que, pues su tía tiene el pelo chino, y largo, y esponjoso, y yo estaba en Privé, y veo a lo lejos el pelo chino, y yo dije, Diosito, jalaste ahí. Y sí, ahí estaba, pero estaba otra vez con el novio, a lo que yo voy a la mesa, finco que voy al baño, porque estaban al lado del baño, y saludo a su tía, igual a la prima, saludo a todos menos a ella, otra vez. no, mandaste una botella. No, no, mandaste una botella para poder acercarte a saludar. Ah, es cierto, pero a tu tía. A mi tía, o bueno, no sé, tú después me dijiste, ay, era para ti. Pero o sea, no le iba a poner Stephanie a la botella, ni nada, entonces yo le puse el nombre de su tía, se la mandé, y ya después me acerqué a saludarla, y saludé a todos menos a ella, y ya, o sea, no sé cuál sea el contexto, o sea, te saludé ahí, obviamente, la neta, yo estaba bien nervioso, plebes, machín, 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 pero pues me tenía que mostrar seguro. Bueno, ahí les va el mío. Yo lo vi, lo vi llegar, no lo vi llegar, o sea, lo vi que mandaron una, una, que era para mi tía, entonces le toman, llegan ellos, llegan él y otra persona con la que venía, y ya saludan, como que fue un paso para poder acercarse a saludar, ¿sabes? Entonces cuando ellos llegaron, saludaron a todos, otra vez menos me saludó a mí, y dije, todavía reiteré más, como de que viejillo sangrón, ¿sabes? Lo dejé ahí, no me importó, yo en ese mismo día, tu novio me habló y me dio un show, ¿y saben qué pasó? Yo, como todos mis primos, eran, no eran papás, no era una papa casada, sino que venía con pareja, yo era la única que venía con pareja, y todos andaban en prive, dando vueltas en la pista, y yo ahí, ahí sola, así, y de repente me dijo de que, ve si quieres con ellos, y yo, ah bueno, o algo que no haría contigo, pues ahí te empiezas a dar cuenta que, ahí ya me doy cuenta de cómo eres en realidad, que realmente no, no le tenía tanto aprecio, no era tan serio para mí pues, yo realmente ya conté esta historia, de esa pareja mía, que fue un error mío, realmente no estaba, no tenía una conexión, no me gustaba. Amigos, oigan, el viejito fue, bueno, ya no le vamos a decir viejito, porque se enoja, el jovencito fue, el jovencito fue por un chocolate caliente, porque tiene unos churros, tiene días con unos churros, entonces yo voy a seguir contando mi historia, y la parte mía. Entonces yo estaba en prive, me dieron luz verde para ir a dar la sorrivuelta, con mis primas, y entonces, oigan, yo voy a la pista de baile con mis primos, estamos baile y baile, y de repente siento una gran mirada penetrante, siento una mirada, ir a que me consume, que me traga, que me, no sé, y volteo, y estaba el Mario, y un montón de hombres, o sea, como que sus amigos, volteándome a ver, todos estaban mirándome, y yo en la pista de baile, bebé. Literalmente, yo estaba en la pista de baile, dándolo todo, con la mejor canción del mundo, era una de Bad Bunny. Baile y baile, siento que se empieza como de que a susurrar, como de que mira, y ver voltear, y yo estaba viendo de reojo, que me estaban apuntando a mí, y yo de que, ay corazón, ¿sabes? Y de que estaba baile y baile, y de repente siento como que se empieza a acercar, como que queriendo acercarse, porque saludaba, y quería como ir a saludar a mi prima, como de que hablar con ella, o acercarse, pues más bien. Entonces, cuando yo ya lo sentí a una persona, cerca de nosotros, pum, vámonos, les dije. Y ya, plebes, yo siento que, más bien, ese día, fue como de que, no sentí algo por él, sino como que dije, ah, está guapillo, ¿verdad? Está guapillo él. O sea, ya tenía esa plática con mis primas, pues, como de que, ay, está guapillo, porque realmente, yo sí les voy a decir algo, yo no conocía al Mario, no conocía, ustedes pueden decir, ¿cómo no lo vas a conocer? Realmente, yo no conocía al Mario, cómo era físicamente, hasta que me dijeron, mira, él es el Mario Barrón, sabía de su nombre, y de su existencia, pero no sabía cómo era físicamente, como que Dios tenía algo planeado, realmente, como que había un plan de vida, porque realmente, todo empezó como de que, ah, mira, él es el Mario, justamente como unos seis meses, pero ya después de eso, que yo estaba en la pista de baile, y que se iba a acercar, después de eso, yo ya empecé a hablar con mis primas, de que, ay, él es guapo, ¿verdad? Qué guapo, y ya todas como de que, sí, está bien guapo, y yo, pero, fíjate cómo es tan curiosa la vida, porque mi pareja, con la que estaba saliendo en ese momento, se empieza a ir, se empieza a ir a los, porque él es de Estados Unidos, se empieza a ir, y duraba mucho sin volver, como imagínate, una persona que no, no sientes tanta conexión con esa persona, y se está yendo, y no la estás viendo, menos conexión, entonces ya para mí era como de que, no pues, yo no me estoy justificando, y digo que estuvo bien, pero sí chicos. Ah, pero ya estamos en, nos quedamos en la segunda, ¿verdad? Sí, me acuerdo, pero no, ahí sí, no lo hacía con intención de que te dieras cuenta, la neta, si te diste cuenta, qué vergüenza, porque como yo me quería hacer en él. No, porque no, no, yo te estaba viendo de reojo, entonces no estabas viendo, me estabas volteando a ver, pero no veías que yo te estaba mirando, pues yo estaba volteando así. Ahí todavía no hemos hablado, plebeza, y no tenemos ni una conversación, ni un nola, ni un saludo. Ya sigue la vez de clásica, ahí ya se viene más lo bueno, ya se viene acercando como que tibio tibio, y ya vamos para lo caliente. Para esto, pero desde antes a mí ya me había escrito tu tía, creo que esa semana me escribió como de que, vaya Mario, fíjate que queremos ir a clásico, en mis zapatos, ¿qué pensaba? Todo está funcionando, o sea. Es lo que dije ahorita, como que todo se acomodaba a las cosas, pues. A mí el hecho de que su tía me avisara, de que vamos a ir a clásico, decía, es que sí, todo está jalando como yo pienso. Entonces su tía me dijo, ¿nos puedes ayudar con una mesa? Y yo, claro que sí. Entonces le pido una mesa, entonces nos pusieron como en L. Yo estaba aquí, una mesa no, y ellos. Entonces yo alcanzaba a verla, y además si quería ir al baño, tenía que pasar por ahí. Y ya de repente ya estoy adentro, y para esto, yo esa vez me llevé a Lamont, a Ledwin, a todos, tenía un gentío, yo ahí en clásico. Y me avisa su tía, eh, ya estamos aquí afuera, para que nos pases. Y ya salgo, y me acuerdo que ya la veo otra vez, con su novio, y a toda la familia, y los paso a todos. Oigan, pero para esto, no, no era como de que seguido, pasaban como dos meses, meses, pasaban meses. Literalmente yo, ya se me olvidaba todo y así, o sea, estamos hablando de que pasaban meses. Yo no salía, o sea, a él no le tocaba verme en otros lugares, porque yo no era una persona que salía, era muy raro cuando yo salía. Pero, entonces cuando él me veía, era porque iba con mi tía. Y ya, la veo en clásico, igual les mando una botella, y yo recuerdo que cuando les mando una botella, tu prima subió a close, gracias Mayito, y salía ella con la botella, y salías tú bailando ahí. Perreándole. Sí, perreándole. me acuerdo. Pero para esto, oigan, yo no sabía que el Mario había mandado una botella ese día. Yo iba y me paraba en su mesa, igual saludaba a todos, y a la Stephanie no. O sea, nunca la saludé, güey, nunca, nunca. Y saben qué, yo no me acuerdo del Mario ese día, más que el único recuerdo que tengo del Mario, que tenía a una, iba con una novia de él, o no sé qué eras. ¿No estuvieras con novio? No estoy diciendo nada. Tenía una mujer besándose aquí, literalmente, yo lo tenía aquí enfrente, estábamos como en bola platicando, porque yo ya me quería ir, y estaba mi tía Rebeca, ¿no qué? No, nada, está bien, sí. Estaba mi tía, mi prima, yo, y el Mario aquí, y tenía a su novia, y la estaba besando así. Yo recuerdo eso, porque me dio mucho asco esa acción. Te lo he dicho siempre, y siempre te digo lo mismo. Es porque te gusta, armar en el ego, pero ¿por qué te haría asco que me estuviera besando con alguien? Porque era muy exagerado, yo era para mi cabeza, de consíganse un cuarto, porque se estaban besando muy exagerado, o sea, estaba borracho, o algo así, no sé, pero estaba como de que la muchacha tenía la cabeza aquí, y el Mario abrazándola para atrás. Yo podía ver su lengua, ¿sabes? Yo podía subir su lengua. Me doy asco de escucharlo. Por eso te digo que me dio mucho asco, y para mí era como de que consíganse un cuarto, pero él estaba borracho. Pero me acuerdo que su prima me subió a Klaus. Y yo, me acuerdo que yo me quedé viendo eso, y me quedé así de que, ya vámonos, le dije, ya me quiero ir, le decía, ya me quiero ir, aparte mi mamá está hablando, y mi tía le decía a mi prima, de que vete con Stephanie, quiero que te quedes a dormir, y la *** empezó a llorar, me la llevé llorando. A mi casa, ya llegamos, y ese día la *** me vomitó. Y ya, esa fue la última vez que nos vimos sin hablarnos. O sea, esa fue la última vez que nos vimos sin hablarnos. Otra vez, volvieron a pasar meses, y pues ya tocó, tocó la salidita solita, la de casi con las tres S, porque como les decía, yo ya, como de tanto que se iba mi pareja de eso, yo ya como que, ay, sabes, quiero salir sola. Voy a pedir unos churros. Bueno, este día, oigan, yo le pedí permiso a mi mamá para salir, pero sí le dije que iba a ir a Malacopa, Malacopa es como un barecito, entonces, yo fui por mis primas, fui por mis amigas, digamos, todas, así bien de que, ¡ah! Puras mujeres, pues. Yo me había tomado un shot, ¿le ves? Pero por presión social, porque yo iba manejando. Me pasé irresponsable por haberme tomado un shot, pero fue presión. Bueno, el chiste que yo solo me tomé un shot, y entonces, para los que no saben Malacopa, está cruzando la calle, enfrente de todo derecho, está privé, de que vamos a privé, todas así, que vamos a privé, y todas así, vamos a privé, y nos fuimos caminando, pero para agarrar cura, pues. Está súper bien. Estamos súper bien. Todos bien borrachos, cruzando la calle, yo cuidando de que, ¡ey! Espérense, viene en carro, ¡ey! Espérense esto, ¡ey! Espérense el otro. Bueno, y ahí vamos derechita para privé, plebés. Llegamos a privé, estaba retacado, plebés, no había mesa, y nadie tenía un contacto para pedir una mesa, ni nada. Y una amiga de nosotros, ¡ah! Pues ahí está, y nos dijo, ¡vénganse a nuestra mesa, vénganse a nuestra mesa, y que no sé qué! Y de que, ¡ay sí! Nos tiramos a su mesa, y yo como que no muy segura. Entonces, mi prima le habla a la, ¡ey! No estás en privé, porque la, siempre tenía mesa, pero yo no le dije, pues. Ella le dijo como de que, ¡ey! No vas a venir a privé. Estando en la mesa de esa amiga mía, nos ofrecen unas sustancias muy turbias. Pues ya se imaginarán que, entonces yo me asusté, y le dije a mi prima de que, no está bien, ¡vámonos! Y todos mis amigos, nadie se quería ir de ahí, pues como de que, ¡no! ¡no! O sea, como de que no lo aceptaron, ni a nadie, pero aún así, yo tenía miedo. Dije, nos van a echar algo a la bebida, y dije, no, yo me voy de aquí, no está bien. Mi prima me agarra de la mano, y nos fuimos, porque ninguna de mis amigas, se quiso ir de esa mesa. Y yo me fui con mi prima, y estamos caminando, por ahí, por privé, y llega la, amiga del Mario, y amiga de mi prima, y conocida mía. Me dice, ¡vénganse a mi mesa, no pasa nada! Y pues, ¿quién creen que estaba en esa mesa? El Mario barrón, bebé, estaba el Mario ahí, en esa mesa. Y pues, lo que resta, se los cuenta a él. Plebes, me aqué por churros. Plebes, yo estaba bien cansado de la vida, machín, pero cansado de la fiesta, cansado de la vida, cansado de todo, yo me sentía bien vacío, porque la neta, me aventé unos añitos, recio, recio es poco, pues, o sea, en todos los aspectos. En todo el cochinero que se puedan imaginar. Aquí mi niño le tocó batallar varias veces conmigo, todo lo peor. Me sentía mal y le pedí a la vida una oportunidad para sentirme bien. Una doncella. La neta, no tanto una mujer, yo decía, quien sea que me esté escuchando, lo que sea Dios, me quiero sentir bien, me siento muy mal, agüitado, yo salía de fiesta cada puto fin de semana y antro y, o sea, jueves, viernes, sábado, domingo, todos, o sea, entonces yo me sentía muy mal, pues y me refugiaba así en otras cosas, ejercicio X. Entonces yo, el 15 de septiembre, ya ves que aquí en México se acostumbra de tomar machín, pues salí de antro y como, no sé, algo en mí me decía como la última y nos vamos, pues, o sea, en cuestión de la última salida y ya me voy a calmar. Entonces pedí un cagadero, me acuerdo de un montón de botellas, un montón de gente, eso fue un miércoles, un fiestón, lo más que he gastado en fiesta, la neta, y ya yo me levanto el jueves ya como diciendo, ya, ya estuvo, o sea, la neta ya estuvo, entonces ya me decido a no salir ese fin de semana y ni los que venían decía ya no voy a salir, ya, pues me levanto con una cruda moral, pasa el jueves, todo viene el jueves y el viernes yo decido invitar a esta amiga a cenar con todos los demás. El Mario había decidido con la primera persona y la única persona que había conocido ese día es con la que se iba a casar porque ya estaba harta. Yo decía, ya me voy a poner con la primer morra que conozca, o sea, que se vea buena mujer, buena persona, con la primera ya no le voy a dar otra oportunidad a la vida y algo que sea, ya me voy a casar ahí. Le invito a cenar el viernes y ya estoy en un restaurante cuando la neta, plebes, por algo pasan las cosas. Su prima le escribió a mi amiga y le dijo, hey, aquí estamos en privé, vente. Y mi amiga me dice, hey, está la Stephanie en privé. Yo dije, ay Dios. Espérense la amiga, qué mala, ¿verdad? Qué chapulina. Pues es que la amiga con la que ibas... La amiga era amiga de las dos. Sí, pero o sea, te estaba presentando a dos y te hacía ponerte con una y después con otra. Quería quedar bien conmigo, la neta. Y dije, pues vamos. Yo llego y me acuerdo que me cuelgo la bolsa de esta morra y ya, y de repente veo que llega a la mesa ella y su prima. No mames. Pero no nos veías la cara de asustada. No. Estábamos así como de que... Es que como cuando yo te veía me ponía en modo mamón, pues. O sea, de no voltearte a ver, de no saber... Ay, como que no se te ha quitado. De no saber que existías y así. Entonces, cuando llegan ustedes a la mesa, pues yo al modo buena onda con tu prima y a ti, pero lo que yo sí hice por educación, yo llego a esa mesa, saludo a cada persona que iba en esa mesa, hasta hablar con la muchacha que venía a él, que yo no la conocía ni nada. Yo llegué y saludé. Hola. Bien linda, la neta. Bien linda, no manches. Me paso de linda. A mí no me saludaste. A ti sí, a mí me saludaste. Ey. Ey, hola. Pues es que como ya, ya lo había topado tantas veces, pues yo sí, yo dije, yo no voy a ser sangrona con él y como él era conmigo. Y ya plebes, me dijo, ey, y ya, yo me puse a platicar con ella, o sea, pero la neta, ahora sí, ahora sí, para que vean cómo son las cosas, no era con maldad, pues. O sea, yo hablar contigo no era con maldad mía de algo, pero platicábamos. Pues sí, porque yo decía, ya, ya, yo me pongo a platicar con ella y pues bien buena onda, o sea, la neta, más chino. Yo siempre decía, en gallito, pues yo voy a andar con ella, yo voy a andar con ella, yo voy a andar con ella. Y ya que me puse a platicar contigo, ya me hice como más chiquito, pues, o sea, no, no, porque a fin de cuentas, me iba y te dejaba ahí en la mesa. A ver cuenta, yo me iba, pero me iba a propósito, pues, o sea. Y sabes que no me daba cuenta. Es que no sé si es porque tenía un shot encima y no me daba cuenta de lo que pasaba y lo sentía todo como que pa, 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 pa. Yo tenía a mi prima al lado, entonces yo me ponía a platicar de repente con ella y si no estaba, no me importaba, pues, o sea, como que no le di prioridad tanto a eso, sino como de que principalmente que no nos vieran juntos. Yo llegué y él me dio una gorra de que deprivé y te das de cuenta que las gorras deprivé son unas gorras feas de cholo y yo realmente dije, yo ahí sí me creé una mujer asterica y dije, esto no combina con mi outfit y le dije, ay, no me quieres cambiar tu gorra y me cambió su gorra. Es que yo le ofrecí una gorra, o sea, pa' pedirle una al mesero porque si vi unas que estaban atrás, le estaban tomando fotos y luego yo dije, no mames, se va a meter en un pedo por el solo hecho de mi existencia. Yo estar en esta mesa, hasta ella, le toman una foto y se va a meter en un pedo, qué vergüenza. Entonces yo dije, bueno, en ese tiempo todavía pedían los cubrebocas y traías cubrebocas y yo dije, te voy a pedir una gorra y tú sí, entonces traen la gorra y tú me dices, me gusta más la tuya y me quitaste una gorra que yo traía y yo me tuve que quedar con la deprivé. Pero yo te pregunté que si te la podía cambiar. Sí, sí. No se la iba a devolver, la neta. Ahí va a devolver la boca. Era plan con maña. Y la neta, pues ya, yo me iba para no verme perro, pues, o sea, yo me iba para no hacerme el intenso, no nada, yo, y para esto, yo no sé si la persona con la que iba sabía o la otra amiga la había contado porque dijo, no, ya me voy a meter y ya, y se fue, por algo pasan las cosas, pues, o sea, se fue y ya nos pusimos a platicar, me iba y te voy a platicar con un pendejo ahí y ya regresaba yo. Es que para mí se me hacía inormal platicar con él porque era, es primo de la novia de mi hermano, entonces yo creo que se me hacía súper X a vez. Paréntesis, lo primero que le dije esa noche fue, o sea, le pregunté por su... ¿qué fue lo que te dije yo ese día? Le dije, ¿y tu novio? Y ella me hizo cara como que, y yo dije, ay, uy, Yo le hice cara como de que... Y ya, te fuiste, yo obviamente me di cuenta cuando te fuiste. Yo no me acuerdo cuando me fui. Y en eso, ella me manda por Insta una foto de esas, o sea, que nomás se pueden ver una vez de la gorra nada más, o sea, como que se toma foto de arriba. Y ahí ya empezamos a hablar y ahí te pedí tu Whats. Me pasa su Whats y ya hablamos como hasta no sé qué hora. Hasta las 5 porque me enviaste fotos del **** vomitado y así. ¿Y esto? Ese es el contexto de cómo nos conocimos. Si quieren que les cuente cómo me la robé, pues esa ya es otra historia. Oiga, nunca habían dicho esto en este canal. Pero pues el que avisa no es traidor. Yo sí dije que no me van a dejar, no me van a dejar, no me van a dejar. Y lo intenté y no me dieron chance pues ni modo no quedó de otra. Esto ha sido el inicio de nuestra historia de cómo nos conocimos. Sí faltaron unos detalles pero siento que no son tan importantes. Y luego es que la neta plebes hemos grabado machín veces este video. Que ya se nos olvida pero como están pide y pide y pide y pide y pide pues aquí se los dejamos. Ustedes nos dicen ahí en los comentarios amigos si quieren que les dejemos la... Bueno, que hagamos más bien la segunda parte de este video como ya todo lo turbio, lo sucedido, los dramas, lo... ¿Sabes? Déjenos ahí en los comentarios. Te vamos a dejar nuestras redes sociales por aquí. Nos vemos en un próximo video. Así que nos vemos. Bye. Bye.